Tenemos en las lecturas de la Palabra de Dios este día una invitación del Señor a la conversión y al arrepentimiento de nuestras faltas y pecados, pero sobre todo el más grande, que es olvidarnos de Dios, alejarnos de Él. En la primera lectura del profeta Jeremías, el Señor dice, mire, ustedes me abandonaron a mí fuente de agua viva y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Pensemos cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros, cambiamos la fuente de agua viva por un aljibes agrietados, cambiamos al Señor por otras cosas, circunstancias o personas que no nos van a resolver nuestros problemas, que no van a saciar nuestra alma y que no nos pueden dar el agua de la cual nosotros tenemos sed. El problema es abandonar al Señor. El Señor es la fuente de agua viva. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, tendremos siempre aguas de las cuales beber y en las cuales saciar nuestra sed, la sed del corazón, la sed del alma, esa sed que tenemos de vida, de paz, de amor, de felicidad, de justicia, de plenitud, esa sed solo se sacia en el Señor, en Dios. Él es la fuente del agua viva. Eso es como un mensaje de la primera lectura del profeta Jeremías. Y ya en el Evangelio, Jesús, hablando en parábolas acerca del reino de los cielos, es interrogado por sus discípulos, ¿por qué tú hablas en parábolas? Y entonces Jesús les dice, a ustedes, que son mis discípulos, a ustedes que me han creído, ustedes que me están siguiendo, no se les habla en parábolas. A ustedes se les habla claro, se les habla sincero, para que puedan entender todo el mensaje de Dios. Al resto se les habla en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no escuchan, teniendo ojos están ciegos, han endurecido su corazón, y por eso se les habla en parábolas, y habla de una ironía profética. Dice, tienen embotado su corazón, son duros de oído, han cerrado sus ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane, para que yo los cure. Es decir, están cerrados a Dios, y como están cerrados a Dios, no entienden nada. No entienden las cosas de Dios. El problema es que tienen cerrado su corazón a Él, y al tener su corazón cerrado, pues no son sanados. Es una ironía profética, porque el Señor lo que está diciendo es, yo lo que quiero es que vean, es que oigan, es que crean, es que vengan a mí, y yo los sane. Yo los sanaré, yo los curaré, vengan a mí, es lo que Jesús está diciendo. Pero dichosos ustedes, que sí son mis discípulos, porque están viendo lo que muchos no ven, y oyendo lo que muchos no han oído. Piensa en esa palabra, en este día. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón ante Él? ¿Si está abierto, o está cerrado? ¿Si está dócil, o endurecido? ¿Si le estás creyendo al Señor, o no? ¿Si has cambiado al Señor, que es la fuente viva, por aljibes agrietados? Y esta mañana, aprovecha, esta palabra que el Señor nos da, de arrepentimiento, y de conversión, para volver a Él, que es la fuente de aguas vivas. Para creerle a Él, para seguirle a Él como verdaderos discípulos suyos, y ser sanados por Él. Lo que Él quiere hoy es, saciar tu alma, y sanar tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en ti. Por eso te invito que, guardes esta palabra, en tu corazón, y si quieres, oremos por un momento, ahora, dándole gracias al Señor, por esta palabra, sencilla, pero poderosa. El Señor, quiere que tú vengas a Él, que es la fuente de agua viva. Y el Señor, quiere que tú seas sanado por Él. No endurezcas tu corazón, no te apartes de Él, no te olvides de Él nunca. No trates de cambiarlo, por otras cosas que jamás saciarán tu alma. Dale a Dios el lugar que le debes dar en tu vida, y tendrás suficientes aguas para saciar tu alma. Tendrás las fuerzas que necesitas para tu camino, y serás sanado por el Señor, para que tengas una vida nueva en Él. Pero vuélvete a Él, de corazón. Entrégale tu vida hoy, al Señor. Pídele perdón. Y vuélvete a Él, de corazón, con amor. Déjate sanar, dejémonos sanar por Él. Que lo que Él hoy quiere es, que nos acerquemos a Él, y bebamos, de estas fuentes de agua viva, que están en Él. Y seamos todos sanados. Gracias, Señor. Bendito seas. Alabado seas. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendice, alaba. Glorifica el nombre del Señor. Comienza este día, alabando a Dios, dando gracias al Señor, y bebiendo de estas aguas vivas. bebiendo de la fuente, que está en el Señor, y ya, despojándote de eso malo, despojándote de esas falsas fuentes, porque son apenas, aljibes agrietados, que no retienen el agua. y asocierdos. ¡Gracias!